Hoy estamos en una situación de cambio de gobierno, tanto ya sea provincial como el gobierno nacional. Lo cual, nosotros sabemos que siempre cuando ocurren estos cambios, hay un periodo de tiempo de adaptación, de nuevos funcionarios que tienen que empezar a conocer la cosa, que tienen que empezar a tener firma, y que tienen que empezar a gestionar y ver todo lo hecho y cómo organizarse y reestructurarse de nuevo. Nosotros entendemos esa situación, sabemos que existe, siempre la hubo, y eso lleva un periodo de tiempo en el cual nosotros tenemos que tener paciencia. Y el hecho ahora del cambio de gobierno, ya sea nacional y provincial, que tenemos que decir que en el provincial no sería tanto problema porque es como una continuidad y estamos permanentemente en contacto con funcionarios que ya estaban en funciones públicas de alguna manera, con los cuales nos conocemos. Hoy podríamos decir que la incertidumbre más grande la tenemos a nivel nacional, donde son todos funcionarios nuevos. Te doy un ejemplo, el barrio Toa, una obra emblemática, digamos, ¿me entendés? Y hoy el barrio Toa, como toda la obra del Chaco, están sufriendo el problema, ya que a partir de las elecciones en Nación, como no hay firma, no hay esto, no hay otro, se restringe el envío de los fondos y repercute directamente en la obra y fundamentalmente, por eso que te estoy diciendo, o sea, la empresa no puede sostenerse con ese ritmo de trabajo en el tiempo porque evidentemente financieramente al tener que soportar los precios de la inflación le cuesta muchísimo hacerlo. El día martes tenemos una reunión con el ingeniero Cano, que es el director del Plan Belgrano, y con Amaya, que es Secretaría de Vivienda, para establecer una mesa de trabajo, a ver cómo seguimos trabajando y de qué manera. Entendemos que ellos tienen la idea de apuntar y apuntalar a las pymes constructoras, tendremos que sentarnos a ver cuál es la problemática de hoy, cómo la fortalecemos, cómo seguimos adelante, pero creo que es un puntapié que a nosotros nos sirve, que nos convoquen a una mesa de trabajo para conocernos y para conocer la problemática, creo que es algo positivo.